y muy buenas a todos gente de youtube hoy estamos aquí para un nuevo video del canal y esta vez estamos con el call of duty mobile que pues nada antes que todo les quería mostrar mis armas soy nivel 36 así que yo creo, creo que no estoy nada mal ya que me he viciado muchísimo a este juego a ver no, eh ojo tengo todos los gráficos en bajo y tal por condiciones de mi celular y tales así que como pueden ver acá tengo las armas que más uso son esta la AK la Karriet que una belleza hermosa, todas las armas que os voy a mostrar están mejoradas al máximo, esta la usé en su momento pero me dejó de llamar la atención y la escopeta porque era noob y necesitaba usar un arma que matara rápido como pueden ver acá tengo en esta cosa tengo a la tempestad y creo que la tengo con también les quiero mostrar sobre el battle royal que no voy a jugarlo solamente voy a jugar el multijugador pero les quería mostrar lo que tengo en el battle royal que pues nada, vendría siendo el paracaídas, este traje aéreo y siempre uso la clase del payaso y pues los skins de los autos que para los que jueguen verán que son bastante normales así que no les voy a mostrar en la segunda clase tengo un momento, en la segunda clase tengo esta arma bueno y como os iba diciendo esta es la segunda clase pero no por la interrupción así que pues nada gente una transición y ya vamos a estar en la partida multijugador bueno iba a hacer la transición pero recordé que no les he mostrado mi rango y es que acá soy veterano 2 en multijugador y en el battle royal simplemente soy veterano 1 y nada solamente os quería mostrar el rango que no voy a jugar en partida igualada por el simple hecho de que probablemente pierda y quiero quedar un poco pro por lo menos vamos a elegir el mapa del yate el clásico yate del black op 2 y pues nada vamos a darle iniciar porque hay muchos veteranos está bien yo creo que lo ideal va a ser subirnos al segundo piso y desde allá repartir un poco de bala y luego bajar pero está bien luego un poco complicado GG amigo GG vamos por una victoria por lo menos para el rango de partida perfecto bien por mi recuerden que tengo los gráficos en bajo uff me emparejo con gente de muy buen nivel y uff esta va a ser una partida de pro player ya que todos somos nivel 30 tío uff esta va a ser una muy buena partida está bien vamos a esperar que cargue rápido rapidito rapidito y está bien gente verán que llevo varios minutos grabados eso es debido a que jugué una partida con un montón de noobs y me tiene una violada tío que fue el único que hizo bajas no va a subir esa mierda obviamente así que es mejor grabar una nueva partida una partida más interesante voy a quitar esto de acá y nada pues vamos a darle 5, 4, 3, 2, 1 y listo voy a correr el micro perdón gente está bien listo ya nos podemos deslizar por el piso ya podemos hacer todo está bien tuvo una pequeña interrupción así que no me he movido absolutamente nada y vamos a empezar vamos a empezar perdiendo dime que no dime que no vamos a empezar bien 2 kills nada más entrar ya que como les digo estaba bastante ocupado 15% de batería por un demonio lo que faltaba está bien vamos a jugar rápido esta partida uff bien vamos perdiendo pero eso era porque yo estaba absolutamente quieto menos mal no me han matado mientras que yo estaba quieto joder tío quien es el techo que pasó que pasó hijito de tu madre para la nada activamos racha bien 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 estoy un poco tocado me quedé sin balas perfectillo joder joder no vea este tío es tonto está bien no sé si eso era un bot me vale polla doble kill joder no sé cuántas kills me hice seguías pero se los juro que acabé de entrar a la puta partida porque estaba haciendo algo uff está bien vamos a activar todo vamos a activar todo por acá vamos a activar primero este este drone vamos a activar el misil a ver venga ya acá acá dime que me las hago por fin que nunca hago kills con el puto misil uff tenemos activada tempestad vamos a pedir aquí un coso esto es un airdrop también vamos a activar tempestad ya que estamos está bien me cago en la puta me mata me mata me mata uff bien lo mate con tempestad está bien vamos a abrir la caja uff joder lo que me estoy haciendo activo otra vez la racha vamos a volver a tirar esto y vamos a volver a activar el airdrop está bien el uave me está ayudando a ganar allí hartos puntos se los juro gente que acabé de entrar a la partida porque estaba ocupado estaba haciendo una cosa y me quedé justo justo antes de que se cancelara la grabación me estás diciendo que el puto airdrop se acaba de caer ni siquiera lo voy a intentar está bien está bien está bien preciso preciso me pasan los bugs ah tío no tengo tempestad creí que ya tenía tempestad por eso no hice la kill está bien tenemos misil ya vamos a ayudar aquí a mis compañeros un poco joder soy el que más kills se ha hecho me rompieron la racha ese tío se hizo tres kills ese tío se hizo tres kills me lo voy a cargar con el con el misil yo creo no 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 mejor me cargo a este subnormal está bien baja con misil vamos a continuar y vamos a ir poniendo minas por el camino el tío creo que está campeando en esta parte del barco creo que está vamos perdiendo por poco está bien joder estoy súper tocado no mierda está bien venga compañeros por favor podrían poner un poco de esfuerzo yo estoy seguro que si no me hubiese tenido que ir ganamos la partida 100% seguro está bien tío tío por favor concéntrense concéntrense no hemos hecho ni una sola kill por favor tenemos que ganar esto está bien voy a alinearlo bien en la cabeza no 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 se lo pegue a la cabeza porque se me hubiera dicho headshot tío quien ese que se está haciendo cuatro kills se va a hacer si me mata a mí se hace cuatro kills bien lo maté con la mina está bien no sé cuál era el del sniper por acá que me está tocando la poronga 31 kills vamos a perder como uff como hombres tío estoy súper tocado no me matan perfecto y dije otra puta partida mala bueno gente acá empecé una nueva partida en el mapa del chat por eso estoy hablando del black ops 2 y pues nada se me había olvidado que tenía que hacer la intro y nada más empecé a jugar así comentando entonces pues nada les dejo la partida que me quedó bastante bonita y nada da el mapa del black ops 2 y pues nada vamos a jugar vamos a seleccionar del primerazo la mina y la vamos a pegar justo acá porque sí que la gente suele venir por acá vamos a tomar con este compañero por aquí por la izquierda así podemos tomarlos del lateral se devolvió no sé por qué se habrá devuelto está bien desde acá creo que uff está bien se me escapa un tío está bien empezamos bien empezamos bien la partida uff espero ganemos espero ganemos porque llevo un ratico intentando ganar está bien nos cargamos acá el sniper creo que acá había otro uff se me había hecho eran muchos compañeros con sniper y eso es malo por lo bueno por lo menos ya tenemos un compañero con sniper que eso sí es muy bueno está bien está bien está bien empezamos 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 uff triple baja me he hecho me parece está bien vamos a aprovechar para recargar y vamos a darnos un pasito por acá espero que no me agarren por la espalda vamos a ver si logro desbloquear toda la racha se ven por aquí por la izquierda uy no 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 me la quitan me la quitan me quitan toda la racha está bien vamos a tirar de una vez este bicho y acá que me una kill vamos a aprovechar no quiero tomar desventaja quiero ganar de una quiero ganar por fin a ver si logro quedar primero de mi equipo no me había dado cuenta que esto tiene un tiempo límite que son 8 minutos que sale abajo del logo estamos de lado de las fuerzas especiales así que tenemos que ganar por cojones no podemos dejar que la guerrilla gane está bien parece que acá no hay nada no sé dónde estarán metidos supongo que estarán por el lado de la parte de atrás del yate uff joder acá hay uno acá hay uno esto es lo que me gusta de mi arma y es que puedo empezar a disparar desde antes porque tiene un montón de balas vamos a pegar una puta mina acá no tío no alcancé está bien al menos se lo cargaron empezamos bastante bien la partida 12-9 no vamos perdiendo y ya no llevamos mucha ventaja pero por lo menos la mantenemos también voy a pegar una mina acá me está subiendo no sé qué acaba de pasar aquí creo que simplemente me confundí está bien está bien está bien ya ya vamos a coger por izquierda uff está bien son dos 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 está bien vamos a tomar por acá por la parte uy de frente de frente de frente ya casi desbloqueamos el aparato especial tío no se me olvida tempestad ya casi desbloqueamos la tempestad venga 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 está bien ya la vamos a desbloquear la desbloqueamos vale creo que va a usar tempestad vamos a tomar por acá por la izquierda uff toda la racha de puntos creo que eso fue porque alguien se comió la mina está bien tenemos uno acá atrás tenemos uno acá atrás está bien baja con esta cosa el problema es que dura muy poco pero bueno que más esto es una baja confirmada tío la cagué me gasté una bala en vano pues está bien solo me queda una bala la quiero usar la quiero usar la quiero usar la quiero usar parece que no se pudo está bien vamos a cambiar arma normal tenemos uno por aquí está bien le quitamos creo que se había desbloqueado racha está bien tiramos avioncito tiramos un airdrop justo aquí está bien no quiero que me maten no quiero que me maten está bien vamos a activar misiles rápido 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 vamos a activar el misil aquí está perfectísimo está bien activamos bien el misil por primera vez en medida activo bien un misil y nos levantamos y vamos a poner la torreta justo acá está bien les estamos pegando la viola de subida tío está bien vamos a recuerden que tengo los controles en avanzado y no dispara solo tengo dos acá a la izquierda uy 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 está bien venga a los pies a los pies tenemos otro acá la que me acaba de hacer acá es genial uy no 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 tenemos otro tenemos otro venga tío venga tío que me lo cargo no 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 me mata me mata me mata me mata tío venga muy manco a cuchillo me tocó a cuchillo no pude soy subnormal a cuchillo venga a cuchillo a cuchillo tío soy muy manco a cuchillo a cuchillo uf tío casi que no uf uf no me puse a recargar con el arma ya que sabía que me iban a matar por lo menos quiero hacer la última kill vamos a tirar el cosito este venga perfectísimo vamos a hacer la baja con misil uf no tío no había donde hacerla no había donde hacerla por lo menos yo no la vi acá tenemos uno nos lo bajamos perfecto hicimos una muy buena partida parece que ganamos por bastante este tío está bien se trató de escapar pero no pudo venga me quiero hacer la última kill parece que no se pudo pero bueno está bien gente pues hasta aquí el video de hoy muy buena partida vamos a ver la última baja de mi compañero pensé que pensé que había sido otro uf con sniper no 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 creí que era un sniper perdón dime que se lo pegó a la cabeza no 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 pero vale fue una muy buena partida gente hasta aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado así que primero vamos a ver si quede primero vamos a ver cómo quedaron los puntajes me hice bastantes kills digo que por lo menos me hice 20 17 entre 20 y 17 creo que fue lo que me hice así que pues vamos a ver vamos a ver cuántas nos hicimos esperamos que carguen recuerden que tenía los gráficos al bajo porque mi dispositivo no los resiste más pero vale por lo menos me va sin ningún lag ni nada me hicieron muy bonitas kills me hice una con la tempestad vale uf 2400 está bien gente no sé qué pasó aquí pero la grabación se me pausó y pues hasta aquí fue lo último que vi pero como pueden ver quedé primero de mi equipo 2400 puntos parece que fui el que más que se hizo porque el segundo tiene 600 puntos apenas y pues nada gente si les gustó el video den like comenten y suscríbanse para más videos de Call of Duty y bueno hasta la próxima bye